Ser Historia, con Nacho Ares. Ser Historia, con Nacho Ares. Sería mejor hablar de ilustraciones, de liberalismo o de socialismo. En la época, ese siglo XVIII y comienzos del XIX, en donde deambulan, en donde la gente tenía un pie en una losa anclada quizás en el conservadurismo más antiguo y luego también tenía otro pie en una losa que proyectaba el futuro, con muchos anhelos, sobre todo culturales. Precisamente, la ilustración y la figura de Jovellanos será el primer tema, como decía ahora del cronovisor, pero como siempre, habrá mucho más en un programa en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, la figura de Jovellanos, este jijonés asturiano vinculado al mundo, iba a decir al fenómeno, también es un fenómeno cultural, desde luego de la ilustración en España, va a marcar los primeros minutos de nuestro programa de hoy, aquí Ser Historia en la cadena SER, en ese cronovisor, junto con Jesús Callejo. Luego hablaremos de los perdedores, perdedores en conflictos bélicos a lo largo de la historia, que no siempre tienen que ser los buenos ni los malos, siempre tendemos a idealizar un poco el concepto de perdedor. En nuestros discos con historia, junto con Miguel Lázaro, hablaremos de Nevermind, el disco de Nirvana del año 1991. José María Sadia nos volverá a visitar con su sección El Código Románico, para hablar del salvamento de la iglesia del Serralbo, en Aragón, y acabaremos nuestro programa de la mano de un profesor de literatura, profesor Gupegui, de la Universidad de Alcalá, quien nos va a hablar cómo se combina la literatura y el trasfondo histórico en el que se mueven muchos autores, en este caso él mismo, que es una rara avis, una excepción, siendo profesor de literatura, que también es escritor. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, una semana más. Y qué placer estar ahora con nuestro querido personaje del que vamos a hablar. Pues fíjate, porque a mí me ha dejado sorprendido, porque estábamos aquí en el estudio, en el A5, con Chumi, nuestra compañera, las televisiones apagadas, y ha habido una que se ha encendido ahora de pronto. Sí, es verdad. Y están hablando los de siempre. De política. De política. Para no variar. Para no variar. Pero bueno, Jovellanos también, nuestro protagonista, tuvo algo que ver con la política, que es precisamente lo que le hizo sombra a todo ese aspecto cultural relacionado con la ilustración. Lo comentaba yo en la introducción, es uno de esos ilustrados más brillantes de nuestra historia. Yo diría que el más brillante. Es verdad que en la ilustración, fíjate, estamos hablando de un siglo, que es el XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, pero sin embargo, a nivel literario, fue un desastre. Hubo muy pocos representantes que estuvieran a gran altura. De hecho, del que vamos a hablar, fíjate, estamos hablando de un personaje que brilló en muchas facetas, pero no brilló exactamente por la narrativa. Él fue ensayista y fue una época de mucho esplendor en ciertas cosas, pero muy deprimente en otras. Precisamente por eso, porque Jovellanos era una mente preclara. Estaba por encima de la media. De hecho, todo lo que él hizo, que fue jurista, que fue político, que fue ensayista, pedagogo, filósofo, historiador del arte, todo lo hizo bien. Y como todo lo hizo bien, era una persona razonable y era una persona, además, que estaba muy lejos de los extremismos. Estamos hablando también de una época convulsa en España, en ese siglo XVIII, en ese despotismo ilustrado, porque él vive distintas etapas. Está en ese despotismo ilustrado, ya sabes ese famoso asioma o ese aforismo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues Catalina II de la Grande estaba haciendo algo parecido en Rusia, lo mismo que estaba haciendo aquí Carlos III. Entonces, él vive esa etapa, vive luego también la monarquía absoluta de Carlos IV, en fin, la guerra de la independencia, el comienzo de ese constitucionalismo, que él no llega a ver, porque muere un año antes de la constitución de Cádiz. Así que fíjate, qué periodo más largo, más intenso, pero tú lo acabas de decir, precisamente por tener esas ideas ilustradas, avanzadas, por ser una mente, pues mucho más desarrollada, ¿no?, a esos niveles científicos, filosóficos y literarios, es lo que hace que al final acabe con sus huesos en la cárcel, entre otras peripecias. Recordemos que él nació, pues es quizá una de las figuras más importantes, ¿no?, de ese a caballo entre el siglo XVIII y comienzos del XIX, él nació en Gijón, y que, bueno, pues deambula un poco en ese momento tan convulso, ¿no?, de la historia de España, en una época en la que, desde luego, pues muy poca gente destacaba, ¿no?, por todo lo que había detrás, ese bagaje que había detrás en la figura, en este caso, de la ilustración. Como siempre, Jesús Callejo, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 13 de marzo de 1801. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Hay mucho revuelo de gente aquí entrando en una casa, imagino, imagino por la fecha que has dado, que es la casa de Jovellano. Sí, exactamente. Estamos en Gijón y estamos posiblemente en el día más triste de su vida. Bueno, uno de los días más tristes, porque tuvo bastantes más, pero en este, es que, claro, estamos en la madrugada de este día del 13 de marzo, que estamos aquí agazapados viendo la escena, viendo cómo prácticamente le están sacando de la cama, cómo están llegando, pues eso, fuerzas de seguridad. Está claro que no estamos hablando de un delincuente, está un poco asombrado de lo que está ocurriendo en este momento y lo que está ocurriendo es que el regente de la audiencia de Oviedo, Andrés de la Sauca, por orden de Godoy, pues tiene ese mandato de aprisionarle, de incautar sus bienes, de coger todos los papeles suyos, profesionales y personales y requisarlos para ser enviados a Madrid en dos baúles, ni más ni menos, le ordenan que se vista inmediatamente, porque va a tener que salir de allí, con una dirección que él en este momento no conoce, pero él no entiende lo que está pasando en este momento, fíjate, la madrugada prácticamente no ha amanecido, entran de esta forma, irrumpen en su hogar. Sí, lo hemos visto, removiendo papeles, absolutamente todo, quizás para un autor lo que más quiere es, iba a decir, el recuerdo, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, los álbumes de fotografías y esas cosas, iríamos al ordenador, ¿no? Pero los papeles, ¿no? Todos sus libros. Todo, todo, todo. Y además, sin una provocación previa, es decir, que no ha habido una denuncia previa, él no sabe, es verdad, que ya había días y meses anteriores que él tiene enemigos que no ven con buenos ojos dentro de la corte, incluso dentro de Asturias, por determinadas actuaciones que él está haciendo, y ahora comentaré un poco, ¿no? Esas causas de su prisión, pero bueno, el hecho es que estamos asistiendo a un momento de desconcierto para alguien como él, ya te digo, que hasta ese momento es muy conocido, estamos hablando un poco ya en su última etapa de vida, que ha sido muy conocido, que ha sido ministro de gracia, que ha sido casi embajador en Rusia, que ha sido tantas y tantas cosas y que ahora vengan con estas. Bueno, el hecho es que ordena la reclusión, no le dicen exactamente las causas, pero podemos indagarlas, está claro que él estaba difundiendo ideas muy avanzadas para la época, proponía una educación al alcance de todo el mundo, acuérdate que estamos en el despotismo ilustrado, que sigue muy bien todo, pero cuidado, que es una monarquía absoluta, estamos en el antiguo régimen, propone una reforma agraria, propone el fomento de las obras públicas, la abolición del tribunal de la Inquisición, te puedes imaginar que la Inquisición tuvo bastantes enemigos, igual que lo tuvo también con los jesuitas, igual que lo tuvo con Godoy, igual que lo tuvo con el ministro que le sucede en el cargo. Sí, que siempre hablamos de la Inquisición como algo medieval, algo decadente en estos siglos XVIII y XIX, pero todavía estaba muy vigente, y además luego lo hablaremos, en la época de la Ilustración, esa controversia que había entre el conservadurismo, que marcaba un poco el devenir de la Inquisición, y las nuevas ideas, pues quizás en Jovellanos fue el reflejo más grande de todo aquello. Claro, por eso tuvo encontronazos con muchísima gente, evidentemente la Inquisición no veía con buenos ojos que se quisiera abolir, además atacó mucho el sistema represivo que en aquella época se estaba haciendo con la Inquisición. Fíjate que ya la Inquisición en el resto de Europa, donde había Inquisición, porque en otros lugares eran tribunales seculares, ya había desaparecido. O sea, en España, que es una parte de la leyenda negra, todavía inexplicablemente se mantenía la Inquisición, bueno, se mantiene hasta la muerte de Fernando VII, o sea, que imagínate, pero él ya proclamaba, pues eso, una justicia diferente el que nos atacara en este tipo de delitos, cuando ya estábamos en la Ilustración, cuando estábamos en el silo de las luces, que estas cosas se veían con otros ojos, y sobre todo un poco tomando el reflejo de Francia. Bueno, pues él quería una economía más liberal, también chocó contra todos los estamentos habidos y por haber, y sobre todo chocó con José Antonio Caballero, que era el que le sucede como ministro de gracia y justicia, y que se la tenía jurada. Entonces, bueno, pues distintas razones, ya has visto, sin ninguna concreta, incluso algunos, en algunos estamentos eclesiásticos, la acusaba de jansenista, o sea, los jansenistas, que eran, en fin, como unos católicos extremos, ¿no?, donde solo proclamaban la gracia divina y decían que había un predeterminismo, que no había libre albedrío, en fin, cosas de estas que él para nada, incluso en algunos casos la acusaron de masón, él no fue nunca masón y él nunca fue jansenista, pero daba igual, ya sabes que... Y aunque lo hubiera sido. Difama, y aunque lo hubiera sido, pero me refiero, pero es que no lo era. Entonces, difama que algo queda, evidentemente, ser masón, pues entonces no era ningún delito, pero sí que en algunos lugares se utilizaba, sobre todo para los que eran antimasónicos, siempre pues eso, como algo agravante, precisamente en pro de esas ideas liberales que él decía, en un mundo, ya digo, donde él está junto con cuando reinaba Carlos III, y sobre todo pues con el más nefasto que fue Carlos IV, y ya no te digo con el que le sucede, que es Fernando VII. Entonces, le toca toda esa etapa, y claro, en este momento, cuando ya le vemos que prácticamente ya ha recogido, en fin, los pocos enseres personales que le dejan, queda incomunicado, atento, joveniano, o sea, a partir de ese momento le dejan incomunicado, no puede comunicarse con su familia, con sus amigos, todo el mundo, en Gijón, imagínate era una persona pública, reconocida, admirada. No entienden qué le está pasando, por qué le llevan. Bueno, pues, le llevan, tú y yo sabemos, porque hemos estado además en el lugar de su prisión, pero pasa primero por León, durante unos días estuvo ahí en un convento de León, llega también hasta Burgos, La Rioja, Navarra, Aragón, en Barcelona, y allí embarca hasta Mallorca. Y en Mallorca, como bien sabes, tiene dos prisiones, y dos prisiones bastante duras, sobre todo la primera, la cartuja de Valdemosa, que hemos estado y comprobamos allí un poco. Con Chopin. Su estancia, así también Chopin. Antes de que fuera Chopin por allí, sí. También, también. Y su compañera en aquel momento. Y por otra parte, cuando ya ven que las medidas son demasiado estrictas, demasiado duras, es cuando le pasan al castillo militar de Belver, y está el resto de la prisión, del confinamiento, que al final, entre unas cosas y otras, se tira siete años, siete años, allí, aislado, olvidado, y bueno, porque ocurren determinados acontecimientos, entre ellos, la invasión napoleónica, la guerra del independiente de 1808, y es cuando por fin le liberan. Pero fíjate que siete años más penosos, y el momento clave de esa etapa más siniestra, es la que hemos vivido en este cronovisor, ese 13 de marzo de 1801, ya digo, que empieza, pues eso, un declive, además, un declive físico, porque él empieza a contrar ya distintas enfermedades. Normal, con tanta prisión y tanto viaje, y eso daña a cualquiera. Su salud era bastante endeble, entonces... Recordemos que él nació en 1744, pues, si no calculo mal, él tenía 57 años, en esta prisión. De hecho, él muere con sesenta y tantos años, y con 67, o sea, que le quedaban esos últimos diez años de vida, pero claro, diez años de vida, teniendo en cuenta que estos siete siguientes los está pasando en dos prisiones de la isla de Mallorca. Bueno, es verdad que la última, cuando ya va al Castillo de Belver, pues, en fin, empieza a ponerse unas condiciones un poco menos draconianas, ya tiene una biblioteca, tiene ahí unos cuadros, le dejan tener unos cuadros, un mobiliario, tiene un personal a su servicio, le permiten escribir cartas, entonces ahí él tiene muchísima profusión de cartas. Él escribe, además, también toda una historia sobre el Castillo de Belver, que luego se ha convertido en una referencia para conocer un poco todos los pormenores de aquella época, de este castillo militar, y tantas y tantas cosas. Pero bueno, es cierto que, desde ese momento, ya su salud empieza a deteriorarse, para colmo, claro, llegan los franceses, pues, imaginar que arrasan con todo lo que pillan, se le acusa también, cómo no, porque hay que acusarle de afrancesado. De colaborar con los franceses. De afrancesado, él tenía amigos afrancesados, evidentemente, pero él también reniega. De hecho, José I, en una parte, le quieren un marrministro, y él, que ya era, en fin, que ya estaba escaldado, que pase de mí este cali, que ya he vivido lo suficiente para no amargarme. Pero bueno, como ves, él tiene una vida muy convulsa, y a pesar de que estaba apreciado por todo el mundo, y que sabían su valor intelectual y su valor moral, porque es verdad que no se casaba con nadie, a pesar de todo, fíjate que le buscaron las cosquillas, y bueno, prácticamente, pues, en esta etapa, acaban con su vida, y sobre todo, con su fortaleza física. Bueno, desde luego, un personaje muy, muy carismático de esta ilustración, Gaspar Melchor de Jovellanos, como lo decía antes, nacido en 1744 y fallecido en 1811, y queríamos hacer un inciso en este cronovisor para hablar con Pablo Vázquez Otero, él es guía y miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Pablo Vázquez, bienvenido a Ser Historia. Hola, hola, muy buenas. Un honor estar con vosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Un placer, Pablo Vázquez. La primera pregunta que quería hacerte, Pablo, ¿es nuestro mejor ilustrado, Jovellanos? Hombre, eso, sin duda, además se lo preguntas a un jovellanista, que te voy a contestar, eso, la respuesta es un sí, un sí rotundo, yo creo que en aquel momento, y cuando estudiamos la ilustración, aquí no le viene en mente la figura de Jovellanos, ¿no? Yo creo que sí, que es la figura señera de ese periodo. Bueno, estábamos comentando antes que, bueno, él tuvo muchos poderosos enemigos, ¿no? Que al final, pues, hizo que acabara como acabara. Incluso se le acusó de jansenista, y bueno, pues eso, cantidad de historias. Pero bueno, sí me gustaría un poco que nos dijeras eso sobre todo, cuáles fueron las causas principales, aunque he mencionado algunas, para que él acabara en el castillo de Belver, y luego, ¿qué es lo que realmente hizo en el castillo de Belver? Porque, bueno, fueron unas condiciones mucho más benígenas que cuando estuvo en la cartuja de Valdemosa. Bueno, sí, eso, Jesús, además, es un tema que anda que no se ha escrito sobre ello, ¿no? Y desde, incluso desde los sectores más, más de erudición, ¿no? Y estudiosos de Jovellanos, siempre le han dado muchas vueltas a esa, a esa cuestión. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Ahí está siempre la figura, la figura importante de Godoy, con quien Jovellanos tuvo sus dimes y diretes, como no, ¿no? En aquellos momentos, ¿quién no? Yo creo que se mezclaron varios asuntos. Tú mencionabas ahí que se le acusó un poco de todo, ¿no? Incluso, desde el ámbito jovellanista, siempre vemos un poco como un documento que se le llama la delación anónima, que Jovellanos no conoció, ni siquiera conoció mucho a posteriori, donde, vamos, menos guapo se le denomina de todo, como que hay que apartarlo directamente de la sociedad, que es un estorbo a la religión cristiana, que es un estorbo a sus ideas. Es decir, ese escrito parece ser que surge en la propia Asturias, que desde Asturias llega a la corte y, lógicamente, eso fue también uno de los documentos que ayudó a que Jovellanos diera con sus huesos en prisión. Y con respecto a lo que mencionabas, a esos siete años, ¿no?, al final de prisión, es verdad que en la cartuja de Valdemosa el primer año tuvo cierta movilidad, desde la corte recibieron la información y le endurecieron, por eso le trasladaron a Belver. Los dos primeros años en Belver fueron muy duros, con temas de salud incluso que le afectaron, luego se levantó un poco más la mano. Y la verdad que yo me impresiono mucho de ese ciclo, precisamente, de Belver, de dónde sacó fuerzas de flaqueza, a sabiendas de que había entrado en prisión sin un juicio, que no sabía cuándo iba a salir, si ni siquiera iba a salir. De hecho, llegó a hacer hasta testamento pensando que allí acababan sus días, con dificultades incluso para escribir a la familia en un primer momento. Pero luego aquello acabó convirtiéndolo casi en su propio hogar, escribió aquella memoria de educación pública, que es casi un proyecto educativo moderno, que he leído hoy, es impresionante. Aprendió el mallorquín, escribió unos textos impresionantes sobre el gótico mallorquín, que subía allí, decían, a la torre de, casi es muy evocador, en la torre del castillo, con el catalejo mirando hacia la catedral y hacia las obras góticas de Mallorca, y enviaba a su gente allí en la celda para que le trajeran la documentación directamente a la celda. O sea, que sacó fuerzas de flaqueza, y tanto que oímos ahora la palabra confinamiento, pues él, su confinamiento, pues lo dicho, sin redes sociales, se dedicó a seguir leyendo, a estudiar, a proponer ideas. O sea, que es un periodo, la verdad, que muy llamativo de su vida. Desde luego, ¿no? Lo acabas de decir un poco, Pablo Vázquez, el sentido de la vida de Jovellanos, que otro, en esas mismas circunstancias, hubiera venido abajo, pero él fue capaz de reinventarse, ¿no? Es un término muy contemporáneo, pero él, en ningún momento, se deshizo en, bueno, pues en los problemas que le causaba la prisión, y siempre fue capaz, eso, de reinventarse, y lo acabas de describir de una manera, yo creo que brillante, ¿no? El hecho de ver desde la celda, desde donde estaba, prácticamente, la catedral de Mallorca, en la lejanía, y casi como que pidiera, ¿no? La ficha de la biblioteca para que le trajeran el libro a la habitación, como en un colegio mayor, ¿no? Literalmente, literalmente. Él, además, como tuvo la muy buena costumbre de escribir diario, cosa que, bueno, que es una de las figuras que nos legó un diario importantísimo, que nos permite viajar con él, en realidad, a su época, pues como tuvo esa buena costumbre, y escribió mucho, pues es verdad, ¿no? Que tenía a su gente allí alrededor, y él casi literalmente les decía, mira, tienes que ir al archivo y traerme este determinado papel, que seguro lo vas a encontrar ahí, porque él era un gran estudioso del tema, él recuperó muchos de los archivos de monasterios de España, hasta jovellanos por detrás, porque él valoraba mucho esa cuestión, ¿no? Con lo cual casi iba a tiro fijo sin verlo, o sea, que era un poco visionario en ese aspecto, y cualquier estudioso, y que quiera estudiar el gótico mallorquín, tiene que ir a los escritos de jovellanos de hace más de 200 años, o sea, que, vamos, era un erudito en ese aspecto, era muy inteligente. Lo era en tantas materias, ¿verdad?, en tantas facetas. Antes yo comentaba que jovellanos era un católico, practicante, ferviente, pero aún así tuvo encontronazos con la Iglesia, en concreto con el cardenal Lorenzana, con el obispo de Lugo, tan mal se llevaba con la Iglesia. Pues esa es otra cuestión interesante siempre de su vida. Es cierto, que era prácticamente de misa diaria, pero luego no era ciego a las cuestiones que él consideraba negativas, o vamos a decir más bien no justas de la Iglesia, ¿no? Y es verdad que con Lorenzana tuvo más que palabras, hay una carta que le dirige pidiéndole, bueno, ayuda, ¿no?, para el tema de, yo siempre digo, su hijo material, que fue el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Él pedía ayuda, bueno, para intentar subvencionar cuestiones y el Lorenzana se opone bastante y le pone una carta bastante dura luego jovellanos con un toque muy personal. Pero es verdad que incluso en su ley agraria, que también es importantísima, ya plantea ideas desamortizadoras. O sea que, en realidad, cristiano y católico de misa diaria, pero no ciego a lo que él consideraba injusto o cosas que consideraba no justas dentro de la estructura eclesiástica en España. Es lo que marca un poco el devenir de los ilustrados, ¿no? Saber tomar de cada momento lo mejor para evolucionar, crecer, cambiar y seguir mirando un poco hacia delante. Yo creo que ese es el espíritu de Gaspar Melchor de jovellanos. Que hemos estado hablando en estos últimos minutos con Pablo Vázquez Otero, que es guía y miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Como siempre, Pablo Vázquez, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como gracias, ¿no? Gracias a vosotros por llamar, hombre. Ya sabéis que es un lujo cuando queráis. Y más sobre jovellanos, aquí estamos. Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Fíjate, Jesús Callejo, cronauta, que estamos a caballo entre los reinados. Bueno, es propiamente el reinado de Carlos IV, pero el Carlos III dejó muy buena huella, ¿no? Siempre se habla de Carlos III como el mejor alcalde de Madrid y que, en cambio, la figura de Carlos IV parece que depone todo lo que había logrado Carlos III desde un punto de vista cultural y, en pleno inicio, ¿no?, casi de esa ilustración, se viene todo abajo y persiguen a jovellanos como principal acicate y promotor de una serie de cosas que nada tienen que ver con la realidad. Claro, a ver, ten en cuenta que Carlos IV, pues era, pues eso, esos clásicos reyes que, que al final, ni pincha ni corta, era Godoy el que controlaba todo. De hecho, cuando se produce el motín de Aranjuez, es cuando ya Carlos IV tiene que abdicar, abdica en su hijo, en su no valía gran cosa. Bueno, ya sabes que encima son prisioneros de Napoleón en su momento. Llega un momento en que en España no hay reino, no hay nada. O sea, se crean esas juntas, ¿no?, para poder gobernar o estabilizar un poco. Es cuando realmente el pueblo toma contacto con ese poder porque están totalmente desnortados. El rey no quiere saber nada y, de hecho, ya te digo que está prisionero y es cierto que se da un retroceso en eso que eran las libertades. Fíjate que la época de Carlos III, que es verdad que fue uno de los mejores borbones que hemos tenido, es la época también de Catalina II en la Rusia, es la época de Federico, por ejemplo, de Prusia. Eran reyes, pero que sí querían tener una apertura a las nuevas ideas, una apertura en la medida que se podía tener una apertura a la monarquía. Siempre decimos lo mismo. Podríamos calificar con ese presentismo de que Carlos III, de que Carlos IV, de que todos los monarcas, Felipe V, el primer borbón, pues todos tenían sus cosas, pero desde luego en aquella época fueron muy abiertos, especialmente Carlos III, con lo que había en aquel entorno y con ese contexto histórico de la época, que es lo que hay que tener en cuenta, la sociedad del momento. No, no, por supuesto. Por eso digo que para él, para Jovellanos, él sintió muchísimo que luego el sucesor de Carlos III fuera este hombre que no aportó nada y todo lo contrario, que al final todo quedara en manos de ese llamado Príncipe de la Paz, que era Godoy. Una de las cosas que, por ejemplo, le escandalizó muchísimo a Jovellanos es porque una de las veces pues él invita a Godoy a su casa, a una cena de estas protocolarias que hacía de vez en cuando y cuenta, porque escribía muchos diarios y muchas memorias, un poco de lo que le acontecía en su día diario. Lo que decía Jovellanos es que encuentra a Godoy sentado en la mesa con su mujer a la derecha y con su amante Pipita Tudó a la izquierda, o sea, confraternizando como si no pasara nada, cuando él sabía perfectamente que aquello no estaba bien desde el punto de vista de la moral. Para él era un católico apostólico romano. El poliamor del momento. Entonces era el poliamor, él se quedaba asombrado y dice, ¿qué catadura moral tiene este hombre? Bueno, efectivamente, pues Godoy acabó como acabó al final. Pero él, todo eso le llamaba la atención, por eso digo, porque tenía una moralidad, tenía esa parte del sentido común y del sentido de la justicia, porque de hecho él también fue, por ejemplo, fue dentro de la audiencia de Sevilla, dentro de las etapas distintas que él tuvo, pues tuvo la etapa sevillana, la etapa madrileña, la etapa asturiana, que es la mejor etapa, que es cuando él prácticamente pasó de todo cargo público y se dedicaba a recorrer los pueblos, a hablar con la gente, a escribir sobre las costumbres y sobre las cuestiones muy relacionadas, por ejemplo, con la minería, con la minería del carbón, con los puertos, con la marina, en fin, con todo lo que se podía hacer, con la reforma agraria. Él escribe esa ley de reforma agraria que luego le causa bastante sinsabores. Luego la parte ministerial, que le duró poco, nueve meses. Además es cuando le nombra, fíjate, hay un momento clave en que Godoy, yo creo que para quitárselo de en medio, le nombra embajador en Rusia. Y él cuando le nombra embajador en Rusia, lo lógico, ser embajador en aquella época era lo máximo que te podía tocar. Bueno, aparte de ser ministro, claro. Además, para un ilustrado en aquella época, todo lo que fuera contactos internacionales con la visión de la ilustración, en este caso con otros lugares europeos, debía de ser algo muy atractivo, pero no fue el caso. No, para él no, para él no, porque a ver, él ya sabía un poco cómo iba la política y de hecho, cuando él recibe ese comunicado, él está en Pol Adelena en aquel momento, él anota en su diario una frase que yo creo que es bastante demoledora. Dice, cuanto más lo pienso, más crece mi desolación. O sea, no quería para nada. De hecho, escribe a Godoy y dice, que mira, que ya tengo una edad, que estoy pachucho, mira a ver si me encuentras algún otro cargo y tal. Y entonces Godoy, no se lo puede quitar de en medio, no lo puede llevar a Rusia, es cuando él lo nombra ministro, ministro de gracia y justicia. Aún así, cuando le da ese cargo, tampoco le gusta a Jovellanos, porque también ve venir lo que ocurre. Y dice, anota en su diario, adiós felicidad, adiós quietud para siempre. Voy a entrar en una carrera difícil, turbulenta, peligrosa. Haré el bien y evitaré el mal todo lo que pueda. Dichoso yo si vuelvo inocente, dichoso y si conservo el amor y la opinión del público. Él ya sabía que le iban a dar por todos los lados. De hecho, solo dura nueve meses, el que lo sustituye, este José Antonio Caballero, que es uno de los más radicales que hubo en aquella época, otro de esos ministros felones, y es el que al final, pues él provoca que le aprisione, él provoca la difamación. Aún así, siempre, Jovellano se mantuvo, ya digo, como uno de los grandes intelectuales del siglo XVIII, insisto, en una época, y esto es muy llamativo, donde la literatura y las artes estaban floreciendo en el resto de Europa, pero, claro, también es verdad que veníamos de un siglo de oro, ¿no?, floreciendo, un siglo de oro que duró más de un siglo, como te puedes imaginar, el siglo XVI hasta el 1681, que es cuando muere Carlederón de la Barca y termina el siglo de oro. Entonces, el siglo XVIII fue muy pobre en todo. Sí, bueno, tenemos a José Cadalso, que por cierto fue muy amigo, ¿no?, de Jovellano. Tenemos las fábulas de Iriarte, de Samaniego. Pero fíjate, toda la gente que se dedica a la cultura, en este caso como Jovellano, ni tiene esos escarceos, o le salpica el mundo de la política, lo seguimos viendo ahora en el pleno siglo XXI, acaban manchados, sucios, embarrados, y quieras o no, la política es lo peor, ¿eh?, la política es lo peor y lo ha sido siempre. Y lo ha sido siempre, por eso he leído esa parte de sus diarios, porque él ya veía, ¿no?, lo que iba a venir, que iba a venir un poco el descrédito, porque por mucho que intentara hacer, fíjate, no pudo hacer gran cosa, porque nueve meses, además, él le boicotear muchísimas de las iniciativas liberales que él quería proponer, como estas que acabo de comentar, ¿no?, relativas a la educación, a la Inquisición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una pena para él, pero sí que sirvió un poco de detonante al estar en los altos cargos, sirvió para que se granjeara a muchos más enemigos. El granje más enemigos es cuando ya le manda, fíjate, a lo más lejos que podía mandarle en aquel momento, que era a la isla de Mallorca. Entonces, bueno, es verdad que, como él era una persona muy culta y, además, muy abierto a aprender nuevas cosas, pues es cuando lo dedicó, sobre todo en la etapa del Castillo de Belver, a instruirse a leer muchísimo, tenía muchísimo tiempo para leer y, sobre todo, cuando se relajaron las condiciones y ya no estaba incomunicado, porque ahora, durante los primeros años, estaba esa incomunicación, que era lo peor para todo, porque dices, ¿pero por qué me hacen a mí esto?, ¿no? Entonces, bueno, todas esas características y las obras que fue escribiendo y los amigos que él tuvo y con los que se carteó, en fin, con todo, por ejemplo, con toda la escuela poética de Salamanca, como era Meléndez Valdés. Entonces, claro, todos los intelectuales le reconocían como uno de los grandes próceres dentro del mundo de la cultura, pero, sin embargo, ya te digo, y paradójicamente, el mundo de la cultura en aquella época no prosperó, no, bueno, estábamos en el neoclasicismo, estábamos en ese pre-romanticismo, pero no llegó a cuajar, salvo, pues, algún caso, en fin, como Torres Villarroel, que habló uno, además, muy relacionado con el mundo del misterio, ¿no?, uno de esos ufólogos de Salón, o el Padre Isla, cuando escribió Fray Jerónimo de Campazas, muy relacionado también con León, bueno, pues, incluso Fray Jerónimo Feijón, que fue, es verdad, de esas personas que, por una parte, tuvo esa referencia intelectual en cuanto a criticar muchísimas de las supersticiones que se barajaban en el siglo XVIII, pero, por otra parte, como monje benedictino que era, pues, bueno, pues estaba muy escrito también a la teología imperante de aquel momento. Así que Jovellano se debate entre ese mundillo y en el teatro, pues, fue un desastre, en fin, salvo Ramón de la Cruz, prácticamente no hay ningún autor teatral que merezca la pena. Por eso digo que llama mucho la atención que en España, en ese siglo XVIII, Jovellano destacó, pero destacó, primero, por sus méritos propios y, segundo, porque no había nadie que le llegara a la altura, porque nadie se dedicó a escribir de una forma original, de una forma decente, sobre todo en narrativa, sobre todo en novela, y lo que se hacía era copiar estilos, tanto de Inglaterra, como de Francia, como de Italia. Bueno, pues, ese es Jovellano, que ya digo que al final fue tocado, fue tocado un poco por esa mala salud, le operaron de la carótida, tuvo cataratas, y al final, la invasión francesa también perjudicó muchísimo, porque cuando ya por fin logra ir a Gijón, que es lo que él quiere, estar en su casa, en su ambiente, con sus amigos, con su familia, por cierto, la parte sentimental es muy curiosa, porque no se le conoce ningún amor así reconocido. Él habla, en fin, de algunas mujeres, incluso se habla de algún hijo que pudo haber tenido ahí prohibido, pero nada, no hay ninguna relación sentimental, por supuesto nunca se casó, era un solterón empedernido, un solterón, además, un solterón de oro, porque claro, imagínate, era un tío guapo, alto, listo. Lo vemos en los cuadros, ¿no? Con dinero. Claro que sí, los retratos. Claro, claro. El retrato de Goya, que por cierto, ya sabes que uno de los grandes amigos que él tuvo, dentro de los ilustrados y dentro de sus tertulias, fue Goya. Jesús, la vida de Jovellanos es quizá una de las más apasionantes, ¿no? Y de las más desconocidas y olvidadas, ¿no? Porque yo recuerdo que lo estudiábamos un poco en las clases de literatura, en el colegio, en el instituto, pero es muy poco reivindicado, ¿no? Y yo creo que era necesario hacer este programa de ser historia dedicado a la figura de Jovellanos. ¿Vosotros en la escóbula lo habéis tratado en alguna ocasión? De forma monográfica y tan exceso como ahora, ¿no? Ya sabes. Pues debéis hacerlo. Deberíamos hacerlo porque es verdad que tiene muchos más flecos, muchas cosas que van a quedar en el tintero porque no da tiempo, solo dos curiosidades más. El hecho de que se le llamara así, o sea, por su nombre real de pila, cuando le bautizan es Melchor, Gaspar, Baltasar, María de Jovellanos, porque él nace el 5 de enero. En la epifanía, entonces ya está el nombre de los tres reyes magos para que le protejan. Lo que pasa es que luego él firma solo como Gaspar Melchor de Jovellanos, pero le ponen los nombres de los tres reyes magos. Pero no es mal que no lo puso los 72 que hay por ahí. Pues falta un pelín, porque a los padres no se les ocurrió. Y luego, pues el hecho de que, bueno, en su casa natal en Gijón, pues ha convertido también en un museo, ¿no? Donde está todo su legado, donde es una forma de recordarle. Es verdad que fuera de Asturias a mejores menos conocido. En Asturias sí que se ha reivindicado un poco el gran mérito que tuvo este hombre de la ilustración del siglo XVIII. Bueno, ya en 1811 no le da tiempo a más, pero desde luego sí que se quedó un poco con esa espinita. Él pensaba morir tranquilamente en su casa. No llega a eso, a morir, un poco para que veas los guiños del destino, porque cuando entran las tropas francesas en Gijón, Jovellanos, evidentemente se ve obligado a huir. Tiene que huir en un bergantín y en ese bergantín al final acaba teniendo un naufragio por un vendaval. Tiene que refugiarse en el puerto de Vega, cerca de Navia, en Asturias, y allí muere en la casa de un amigo suyo de Pulmonía. O sea que al final muere de lo que no estaba previsto que muriera. Bueno, siempre se quedó con eso porque él hubiera gustado morir, pero murió tranquilamente en su cama, rodeado de su familia, de sus amigos, pero aún así rápidamente sus restos fueron trasladados a Gijón y desde ese momento te puedo asegurar que nunca se ha olvidado todo lo que este hombre hizo por la cultura, por la filosofía, por la historia del arte, por la pedagogía, incluso cuando él fue político, fue uno de los políticos más honrados, lo cual no puede decir todo el mundo. Desde luego, la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos es quizá una de las más brillantes dentro de esta ilustración, hablando de ilustración como ese momento de luz, de renovación, de reinvención, como se caracterizó en gran parte la figura de este, iba a decir escritor, pero fue mucho más. Yo creo que salvo hacer esculturas y cosas así, yo creo que hizo absolutamente, absolutamente de todo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, recomendamos desde aquí el podcast de Podium Podcast, La Escóbula de la Brújula, que lo escucháis todos los viernes, un capítulo nuevo con un montón de historias de Jesús Callejo, nuestro compañero y su equipo. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, Nacho, un placer. Hasta la próxima semana. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Crecí en el puerto, en la casa de mis padres adoptivos que me habían recogido del río. Mi padre adoptivo vivía allí por propia elección, porque era, también por propia elección, médico de los pobres de la ciudad. No hubiera podido cobrar a los ricos sumas fabulosas, pues sólo él en Tebas conocía el antiguo arte de abrir cráneos. Prepara el vino mezclado con la droga. ¿Tienes miedo, Sinué? Bien. No temas a la muerte. En nuestro oficio es una inseparable compañera. Pero esta vez la burlaremos. Mira, esta diminuta astilla de hueso presiona sobre el cerebro. Cuando desaparezca, este hombre hablará. Andará. Vivirá. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película clásica. Es Sinué el Egipcio. Una película de mediados de la década de 1950, basado en la obra del escritor finlandés Mika Baltari, en donde el protagonista, Sinué, es un médico, hijo también de un médico, que trabajaba precisamente no para los ricos, como escuchábamos ahora en ese fragmento, sino también para los pobres. Quizás por ese elemento humano, ese elemento afectivo que tienen muchas personas de querer ayudar a los menos favorecidos. En los próximos minutos vamos a hablar de un libro que acaba de ver La Luz, Historia de los Perdedores. Está publicado por la editorial Espasa y, al contrario de lo que podríamos pensar en un principio, es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado, hablar de perdedores en ocasiones no es hablar siempre del bueno o del más desfavorecido, etc. Luis Íñigo Fernández, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. La pena es que no venga más, que a mí me encantaría. Pues mira, te voy a tomar la mano y te liaremos en más ocasiones, porque además el libro que acabas de publicar, como digo con Espasa, Historia de los Perdedores, de los Neandertales, a las víctimas de la globalización, abarca un espectro, yo creo, desde el punto de vista de la historia, tú eres historiador, que muy pocas veces se ha tratado. Siempre que se ha hablado de perdedores, lo decía yo ahora en la introducción, hemos pensado en las víctimas de la guerra, en gente desfavorecida, pero no siempre los perdedores han sido los buenos, por definirlos de alguna forma, incluso ha habido malos que han sido perdedores. Exactamente, el libro en ese sentido es un poco desmitificador. No trata de reforzar esa idea un poco romántica de que los perdedores son siempre los que se merecían, o sea, los que se habrían merecido ganar, pero realmente perdían, los buenos, porque en la historia ha habido buenos perdedores y buenos ganadores. Y es más, dentro de los respectivos bandos ha habido también ganadores y perdedores. En las guerras, por ejemplo, gane quien gane, siempre pierden los mismos, los soldados, que son la carne de cañón, y la población civil que sufre las penalidades. Y por otra parte, el libro es un recorrido por gentes, por pueblos, que han perdido a lo largo de la historia y que además han tenido que sufrir luego la manipulación de unos supuestos historiadores que han contado la versión que interesaba a los vencedores. Lo que interesa, por tanto, es una versión completa de la historia, que es lo que se trata aquí. Dar voz a los perdedores, no partiendo de la idea de que tenían razón o no la tenían, sino simplemente de que su voz se tiene que oír. Has dado en una de las claves que yo tenía también aquí anotado para preguntarte la labor de los historiadores. Muchos historiadores están condicionados por la sociedad donde viven, el lugar donde nacen, los elementos, la idiosincrasia propia de un pueblo, y en muchas ocasiones también por las tendencias políticas e ideológicas que marcan un poco su camino. Y lo vemos no solamente en historiadores, lo vemos también en periodistas, por ejemplo, que con el escudo de la información, en realidad lo que están haciendo en muchas ocasiones es lanzar dogmas políticos de una forma descarada. Lo encontramos en todas las emisoras, en todos los debates de televisión, con esos todólogos que digo yo, personajes que saben hablar de cualquier tema, ya sea de política, ya sea de economía, ya sea de deporte, ya sea de cultura, de sociedad, saben de todo. Y como muchos historiadores, en realidad lo que hacen es marcar un poco dogmas, que es un gran error, porque el historiador lo que tiene que hacer es interpretar, contar lo que ha sucedido, dejando de lado esa propia idiosincrasia más interna que tiene él como cualquier persona. Sí, eso es lo primero que debemos hacer, tanto historiadores como periodistas, que tenemos un papel similar, que es la democracia, es defender la libertad de opinión, que al poder siempre le interesa limitar, tanto unos como otros debemos reconocer que tenemos ideología, porque todos la tenemos, evidentemente, y hacerlo honestamente, pero tenemos que intentar dejarla fuera cuando nos ponemos a escribir como los musulmanes hacen las mezquitas que se descalzan antes de entrar, ¿no? Antes de entrar a la oración. Y desde esa honestidad escribir y ser historiadores o periodistas, no publicistas al servicio de nadie. Creo que debemos ser intelectuales comprometidos, sí, pero no como se decía en los años 60, que intelectual comprometido era ser de izquierda y ser comunista, no, intelectual comprometido con uno mismo, con ser capaces de acercarnos a las fuentes, los periodistas a las suyas, los historiadores a las nuestras, desde el rigor, con hipótesis previas, pero con la humildad suficiente para modificar esas hipótesis si las fuentes no las confirman. De lo contrario estaremos ocultando parte de la verdad y siempre sea al servicio de algún poder, de algún tipo de poder o de nuestro propio interés, que es igualmente inaceptable cuando uno hace historia o hace periodismo, entiendo yo. Desde luego que sí. Además, comienzas tu libro con un tema, hablando de los perdedores, en este trabajo publicado por Espasa Historia de los Perdedores, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es los neandertales. El mundo de los neandertales, la extinción, quizás no suelen ser considerados perdedores, pero en definitiva lo fueron porque se extinguieron, ¿no? Sí, pero hay algo más y precisamente ese capítulo que puede parecer extraño, porque ¿por qué empezar por neandertales y no por Homo erectus o por... Sí, otra especie que desapareció antes, claro, sí. Claro, pero los neandertales son especiales, sobre todo porque primero son los más cercanos a nosotros genéticamente, son, digamos, nuestros primos más cercanos, realmente casi nuestros hermanos, pero es que además de extinguirse tuvieron que soportar, metafóricamente, porque ya no estaban aquí, evidentemente, 150 años prácticamente de mentiras y manipulaciones. Bueno, primero, no se la reconoció como especie, hubo quien dijo, bueno, que llegó a decir que era un idiota macrocéfalo, lo que se había encontrado en el valle del Neander, ¿no? O que era un cosaco de Napoleón, que se había caído de un caballo y había muerto en una cueva, de ahí que tuviera las piernas torcidas y los restos de fracturas, huellas de fracturas que tenía. Y después, cuando empezó a representarse al neandertal, se representó como una especie de simio salvaje y al describirlos se hizo unas descripciones que realmente eran de un alguien totalmente incapaz de albergar sentimientos humanos. Pero no paró ahí la cosa, es que durante prácticamente un siglo, hasta ayer mismo, se presentaba el neandertal como una especie atávica, incapaz de adaptarse y que de alguna manera, por tanto, se merecía desaparecer para dejar paso a la especie elegida, como escribió el Suaga en su momento, ¿no? Homo sapiens, que había sido elegida, pues no se sabe muy bien si por Dios o por la selección natural, para heredar la Tierra para él solo, ¿no? Y hace muy poco, hace pocos años, que hemos empezado a contemplar neandertal de otra manera, como un derrotado en la lucha por la adaptación en la Europa de los grandes cambios climáticos de la última galaxiación, pero que igual que se extinguió podía haber sobrevivido y al revés, nosotros podíamos habernos extinguido y estuvimos a punto de hacerlo alguna vez. Y sin embargo, pues esa humildad que deberíamos tener para abordar la historia, no la tenemos como especie, ¿no? Como ningún vencedor suele tenerla, ¿no? Desde luego, a lo largo de tu libro, Historia de los perdedores, sí que es cierto que haces una reflexión, un estudio sobre muchos estratos sociales que podríamos definir como menos menos afortunados, ¿no? El mundo de los campesinos, el mundo de la esclavitud, hay otros que quizás más poderosos desde el punto de vista económico, que también han sido señalados y perseguidos, ¿no? Pero, y luego hablaremos de ellos, pero sí que es cierto que hay un común denominador, quizás, corrígeme si me equivoco, en el sentido de que quizás el hecho de perder, ¿no? Parece que está ligado, de una forma ineludible, a un estrato social bajo, precisamente con la idea de que no te puedes defender, ¿no? Ante la presión de una persona que hay más arriba y te está oprimiendo, como es el caso, por ejemplo, de los campesinos egipcios, que los tratas muy bien en el libro, o, por ejemplo, de los esclavos romanos. Sí, es cierto que los grandes, bueno, la sociedad humana, desde comienzos del neolítico hasta el presente, ha sido siempre una sociedad injusta y desequilibrada, donde ha habido una inmensa mayoría de personas que han trabajado y una minoría que se han beneficiado de ese trabajo, de una manera u otra. Bien, por supuestos motivos religiosos, ideológicos o, bueno, o fácticos, simplemente. Incluso en el presente, pues, sigue habiendo grandes desigualdades en el seno de muchas sociedades, incluso de la nuestra, de las sociedades avanzadas y, desde luego, el conjunto de la Tierra. Y es así, es decir, los perdedores, por antonomasia, han sido los humildes, siempre. Y por eso es tan importante darles voz, porque si no, estaremos contando la historia de la humanidad desde el punto de vista de las élites, que es como siempre lo hemos hecho realmente hasta hace muy poco. Y no vale contratar a los humildes como masas sin nombre. Es decir, hay que intentar penetrar en su forma de ver el mundo, tener empatía con ellos, ver cómo sentían, qué soñaban, a qué aspiraban. Es un poco lo que quería hacer ahí también con los esclavos romanos, por ejemplo. ¿Cómo veía el mundo un esclavo romano? Si los esclavos casi no hablaban de sí mismos, incluso los esclavos que llegaron a ser autores de éxito o intelectuales en Roma. Pero hay fuentes y esas fuentes han empezado a ser utilizadas hace poco, desde los epitafios de las tumbas a otros restos que han dejado. Incluso la arqueología empezó a leerse de otra manera y gracias a eso empezamos a ver la historia de Roma de otra forma, no más completa, que es como hay que intentar ver el pasado. Si tienes razón, en el sentido de a mí, por ejemplo, en algunos congresos de egiptología o en algunos congresos del mundo del misterio, para hablar de enigmas históricos, se me ha acercado a alguien diciendo que era la reencarnación, quizá, de algún príncipe, algún faraón, alguna reina. Y claro, yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, nunca me he encontrado con la reencarnación de un campesino, de una persona mucho más humilde. Quizás es menos atractivo ese tipo de cosas. Pero es cierto, también lo tratas en tu libro y es una idea que he lanzado yo también en los últimos años aquí en Ser Historia. En las dos, tres últimas décadas, yo recuerdo, en los años 80, 90 sobre todo, estuvo muy de moda hablar de la vida cotidiana en diferentes momentos de la historia. Se hicieron colecciones de libros, muchos trabajos al respecto. Ahora está muy de moda hablar de la mujer, la mujer en la antigüedad, la mujer en la edad media, la mujer en diferentes contextos, pero queda, hay una, yo creo que dos asignaturas pendientes que tú de alguna forma las tratas en tu libro, que es hablar de los ancianos y hablar de los niños, que son los grandes olvidados por la historiografía. Ciertamente. Además, cuando, por ejemplo, el capítulo dos esclavos, también lo digo. Es decir, habría que hacer historia de los niños esclavos, de los ancianos y de las mujeres, porque aún siendo esclavos son colectivos diferenciados con características propias. El tema de los ancianos es que, bueno, yo creo que es un tema que tenía que aparecer ahí por justicia, porque quizá ha sido un colectivo que ha ido a peor con el paso del tiempo, a pesar de que hoy en día hablamos mucho de ellos. Durante la pandemia se decía que lo más importante era proteger las residencias, pero no hemos hecho un verdadero debate en esta sociedad sobre cómo tratamos a los ancianos. El capítulo que habla de ellos se llama Herramientas desechadas. Como todos los demás, hace un recorrido por la historia de las personas mayores, en este caso, desde la prehistoria hasta el presente, pero es más reivindicativo quizá que otros capítulos, precisamente porque no suele hacerse y porque, en el fondo, en el capítulo se hace una crítica de cómo es esta sociedad materialista, donde en el momento que dejamos de producir dejamos de tener valor como personas, tengamos la edad que tengamos, nos marginan. Y en el caso de los ancianos, además, nos almacenan en algo que llamamos residencias, pero realmente son morideros, son sitios donde la gente va a morir, sabe que no va a volver a salir, y donde los condenamos a un ambiente deprimente, en el que no están con sus familias, y donde realmente se sienten almacenados en espera del tránsito. Cuando realmente los ancianos, si les preguntáramos, seguramente nos dirían que lo que ellos quieren es salir, divertirse, reírse, enamorarse, igual que cualquier otra persona. No son personas con menos derechos que los demás, y los tratamos como tales. Desde luego, comparto contigo todas estas reflexiones, y además en ese ambiente histórico que los azonas perfectamente en tu libro Historia de los perdedores. Luis Íñigo Fernández, historiador, un tema también clásico dentro de este sector de los perdedores, son todos aquellos que han sido señalados por pensar de forma diferente. Normalmente vinculados nosotros, en nuestra historia de Occidente, lo vemos identificados con la religión, pues aquellas personas que fueron consideradas brujas, aquellas mujeres que fueron señaladas como brujas, otros con herejes. La religión, en cualquier aspecto, no en cualquier aspecto, la religión de cualquier tipo, por desgracia, a lo largo de la historia, no hay que opinar desde el presentismo, eso lo quiero dejar muy claro, es solamente una matización, no podemos valorar lo que sucedió hace cinco o seis siglos con los valores éticos y morales del presente, pero sí que es cierto que la religión, el cristianismo, el islam, incluso también el judaísmo, aunque ellos han sido perseguidos, ha marcado también a muchos grupos que pensaban de forma diferente a ellos y los han perseguido. Si dices muy bien el presentismo, es quizá el mal de nuestro tiempo, es toda la cultura de la cancelación que se está poniendo ahora de moda y que no es más que una nueva Inquisición, realmente lo demuestra claramente, es decir, estamos juzgando el pasado con ojos del presente y eso es una aberración para cualquier historiador, pero por supuesto están apareciendo supuestos historiadores que se prestan a ello, pero sí es cierto que la religión, desde determinado momento histórico, superados los cultos individualistas o comunitarios que caracterizaron a las sociedades más igualitarias de la prehistoria, cuando ya aparecen las religiones, digamos, como cultos organizados, como iglesias, realmente no en el sentido católico, sino iglesia en un sentido de burocracia sacerdotal, es evidente que la religión se abrazó al poder y caminando junto al poder ha hecho todo el recorrido por la historia, incluso en el presente. No hace falta ser marxista para reconocer que la religión ha sido una de las principales herramientas de los grupos dominantes para mantener estable la estructura social y con ello su poder. La religión ha sido muy poquitas veces una herramienta de crítica contra el poder y cuando lo ha sido, ha sido desde sectores dentro de las iglesias, nunca desde las jerarquías eclesiásticas. Y eso hay que reconocerlo. Es decir, yo en algún momento del libro lo digo, ningún poder se mantiene únicamente por la fuerza. Es necesario siempre que una parte de la sociedad, una parte numerosa, acepte su situación y la considere natural y en ese sentido la religión es una herramienta fundamental. En el caso del campesinado egipcio, que tú conoces muy bien, pues realmente el egipcio medio consideraba que el dominio del faraón era maat, era equilibrio, era orden natural de las cosas. Porque el faraón era un dios que hacía de intermediario con los dioses y aseguraba las crecidas del Nilo y con ello la prosperidad del país. Y ellos a cambio tenían que trabajar y construir esos monumentos en honor de los dioses y del faraón. Era un acuerdo tácito de alguna manera que ellos veían natural y de base religiosa evidente. Yo lo mencionaba ahora, uno de los grupos con mayor tradición de persecución a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, es los judíos, el judaísmo. Yo tengo muchos amigos judíos también que entienden lo que ha sucedido en el sentido de que son conscientes de que es una realidad, les han perseguido, pero que también son conscientes de que hay que mirar hacia delante y que no hay que azotarse y flagelarse continuamente con esa historia de la persecución, que en ocasiones ellos mismos hacen bromas con ello. Y tú también es un tema que tratas en el libro, como quizás uno de los grupos de los mayores perdedores de la historia. Si no cabe duda, pero dices muy bien, la historia debe servirnos para entender el presente. La debemos conocer, porque si no la conocemos no entenderemos nunca el presente. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos ni qué hacemos aquí. Pero jamás debemos usarla como arma arrojadiza, ni como pretexto para demandar privilegios, como hace por ejemplo el nacionalismo, que se le da muy bien, sino solamente como una herramienta de comprensión. Ya lo dijo Ortega, los seres humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia. Y en el caso de los judíos es así. Hay que reconocer que han sido perseguidos sistemáticamente durante la mayor parte de su historia hasta hace muy poco, es decir, desde la última destrucción del templo y el inicio de la diáspora, pues realmente los judíos han constituido grupos que cometieron el terrible pecado en el mundo antiguo y medieval de ser diferentes, es decir, de querer ser ellos mismos. En una sociedad en la que no se perdonaba la diferencia, la diferencia era sospechosa. Si alguien era distinto o se escondía, algo tendría que ocultar. Y además los judíos se vinculaban a la pasión y muerte de Cristo, pero sobre todo hay que recordar que al ser expulsados del templo los cristianos, al dejar de ser considerados una rama del judaísmo, pues perdieron el estatus de religión lícita dentro del imperio y pudieron comenzar a ser perseguidos. Y además en esas persecuciones al principio algunos judíos también participaron. Eso generó un rencor que con el tiempo hizo que los cristianos persiguieran también a los judíos. No es la única razón, pero es una de ellas. Y a partir de ahí su historia, pues con mejores momentos y peores, mejor en unos países que en otros. Por cierto, en la España medieval, de los países donde mejor estuvieron los judíos hasta finales del siglo XIV, que ya hubo grandes persecuciones, pues lo cierto es que esa ha sido su historia, hasta que tuvieron su propio estado. Y hay quien dice que se convirtieron ellos mismos en perseguidores. Por supuesto ya esto es interpretable y está muy trufado de ideología ese debate. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero bueno, hay que verlo todo desde una perspectiva de cada contexto, de cada momento, que es en definitiva lo que ayuda a construir la historia, que yo creo que haces brillantemente Luis Íñigo Fernández en este libro, Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización. Como siempre, Luis, ha sido un verdadero placer. Contaremos contigo, desde luego, porque son muchos temas los que abordas en el libro que nos hemos dejado en el tintero y habrá más oportunidades aquí en Ser Historia para seguir profundizando en ello. Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nacho, muchísimas gracias a ti y dices bien, en cuanto quieras, aquí me tienes otra vez, hablando de cualquiera de estos grupos que se trata del libro, que es lo bueno que tiene también. Los 20 capítulos se pueden leer por separado y pues eso yo creo que también facilita la aproximación a los temas que se tratan en él. Muchas gracias. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden del temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y en esta ocasión abrimos la pletina de nuestro reproductor de música de hace casi 30 años porque con Miguel Lázaro, nuestro compañero que casi semana a semana nos trae esos discos que tienen una historia importante detrás, viajamos al año 1991 para conocer uno de los grandes éxitos del grupo Nirvana. Diciembre de 1991. Nevermind the Nirvana alcanza el millón de copias vendidas en Estados Unidos. Kurt Cobain, su líder, apenas unos meses antes, duerme en su coche porque había sido desahuciado por no pagar el alquiler. 1991 es el año del fin del apartheid, del golpe de estado en la URSS, de la muerte de Freddie Mercury, de la guerra del Golfo, el oro del equipo de gimnasia rítmica español en el Mundial de Atenas, el primer tour de Francia de Indurain y el estreno de la película Solo en casa. Pero, sobre todo, en el caso que nos ocupa, es el año en el que una generación de adolescentes descubrió el disco y el sonido que les hizo encontrarse. Porque Nevermind, el disco con historia de hoy, fue la banda sonora de una generación perdida, la generación X. 30 millones de discos vendidos, puesto 6 en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia en 2020, y número 1 en los 100 mejores discos de los años 90 por la revista Rolling Stone, que, curiosamente, en el lanzamiento del álbum le dio 3 de 5 estrellas. Años después, en el 2003, escribían Ningún álbum en la historia reciente ha tenido un impacto tan abrumador en una generación. Una nación de jóvenes convertidos en punks, y con semejantes efectos catastróficos en su principal creador. Hubo antecedentes de otros grupos que, representando a la música independiente, acabaron firmando con una discográfica y llegaron al número 1. Pero ninguno antes creó un movimiento musical y social en el que el pop abrazó al indie, levantado sobre un punk olvidado que transmitía patetismo junto a una sensibilidad postfeminista. Todos los estudios de sonido tuvieron que copiar el sonido de Nevermind y de su productor Batch Beak, y el disco sonaba en las radios universitarias al mismo tiempo que en la MTV, gracias a un marketing que ensalzaba y vendía el descontento y la contrariedad. Nevermind facilitó cientos de contratos discográficos para bandas de lo que se llamó rock alternativo, creando la imagen del guitarrista triste como un arquetipo que aún perdura en algunos. Nirvana era una banda de Washington, formada por Kurt Cobain y Chris Novoselic. Después de su primer álbum, el batería Dave Grohl se unió al trío. Nevermind es un disco de estructura clásica de Power Trio, guitarra, bajo y batería. Con estructuras sencillas y muchos acordes de quinta en las guitarras de Kurt, donde el elemento estético básico es la variación extrema de dinámicas, pasando de pasajes suaves a otros extremos, donde la voz de Kurt es el nexo crítico para darle sentido al disco. Michael Acerrat dice en su biografía de Nirvana Nevermind vino en el momento exacto. Era música por, para y sobre un nuevo grupo de jóvenes que habían sido pasados por alto, ignorados o con los que se había sido condescendientes. Y el resto, como suele decirse, es historia. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hablar de historia y hablar de la divulgación histórica, en muchas ocasiones podemos buscar referentes a través de la literatura. A mí, que soy un bibliófilo y un enamorado de los libros desde niño, me ha apasionado acercarme precisamente a los hechos históricos a través de novelas. Hay algunos que dicen que no tienen ese referente, ese sustrato documentalista, científico, pero que nos ayudan a recrear. Y las novelas, en definitiva, ayudan a recrear no solamente la historia, sino también las vivencias y las vidas de personajes reales o imaginarios. Siempre, siempre, en un contexto que, queramos o no, aunque no sean novelas históricas, tienen un trasfondo histórico muy grande. Porque nosotros, en definitiva, estamos viviendo el presente y, como tales, estamos siendo protagonistas de esa historia. En mis manos tengo... Ninguna mujer llorará por mí. Es la última novela de nuestro invitado, José Antonio Gurpegui, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. José Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues, de nuevo, encantado de estar en tu programa. Escuché a algunos de tus invitados en otro momento decir que era una gozada y, efectivamente, es una gozada estar en tu programa. Muchísimas gracias, José Antonio. José Antonio es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Allí es profesor de literatura. Y, precisamente, quería empezar por ese camino, José Antonio, en tu novela, Ninguna mujer llorará por mí. Es un desarrollo literario. Tú eres profesor de literatura y también escribes. Hay muchos profesores de literatura que son incapaces de hacer dos líneas seguidas con cierta belleza, con cierto trasfondo. Yo siempre he dicho que algunos profesores de literatura son como los críticos, que hablan de cosas que ellos serían incapaces de hacer. Pero, en tu caso, hay que quitarse el sombrero porque escribes muy bien. Te lo comentaba antes a micrófono cerrado. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el álbum. Sí, en España no hay costumbre de que los profesores de literatura escriban. Es algo que ocurre, hombre, por supuesto que hay casos, ¿no? Hay casos muy honrosos. Estoy pensando en Luis García Montero, por ejemplo, que es también profesor de literatura en la Universidad de Granada, y muchos otros. No voy a seguir diciendo nombres porque son unos cuantos, ¿no? Pero, efectivamente, no hay esa costumbre como, por ejemplo, en Estados Unidos. Y aún más. En Estados Unidos todos los departamentos de literatura tienen a alguien que escribe. Y lo contratan simplemente por ser escritor, por ser novelista, poeta, dramaturgo, lo que sea. Aquí en España eso no ocurre. Bien al contrario. Parece que un profesor de literatura no tiene que escribir, ¿no? Que son cosas, hombre, no voy a decir antagónicas, pero se supone que si alguien es profesor, pues ya no es escritor, ¿no? Porque sería una cosa distinta. Sí, incluso Joel, con catedráticos de historia antigua que se han aventurado a escribir novela histórica, algunos colegas suyos, lo hemos comentado muchas veces aquí en Ser Historia, les han reprochado el hecho de que dediquen su tiempo a escribir trabajos y textos populares para el gran público. A mí eso me parece una falacia increíble y de un subidismo, ¿no? Es un término que me acabo de inventar ahora mismo, pero de una arrogancia y de un subidismo increíble. Sí, es así. Y de hecho en algunos casos estoy pensando ahora en dos colegas míos porque son filólogos ingleses muy, muy conocidos. Y me refiero a Posterguillo y a María Dueñas, por ejemplo, que ellos han dejado, incluso han tenido que dejar la enseñanza para dedicarse exclusivamente a la literatura. A la literatura escribir, me refiero a la literatura creativa, no a la docencia de la literatura. Porque, bueno, pues por el motivo que sea en España no existe esa costumbre. Sin embargo, ya repito, en el mundo anglosajón todos los departamentos de literatura tienen sus escritores para que los alumnos conozcan de primera mano cuál es la experiencia de escribir y qué implica la escribir. Y ya no me refiero a departamentos de escritura creativa que hay en muchos sitios, en muchas universidades norteamericanas, que en España eso está incluso fuera de las posibilidades futuras al respecto. En tu último trabajo, como decía, Ninguna mujer llorará por mí, publicado por Ediciones B, que no lo había dicho al principio, la protagonista es Merche, que tiene acceso a una serie de documentos, de cartas de su padre, que le cambian totalmente la vida. Yo te he oído en otras ocasiones que no es una experiencia propia, que no es una proyección, que solemos hacer también muchos, de lo que nos dedicamos a la literatura también, de proyectar vivencias personales, aunque desde luego el bagaje, ahora hablaremos un poco de ello, de ese paisaje histórico que hay alrededor de las escenas, de las circunstancias que rodean a cada capítulo, eso sí que tiene parte del autor, porque te has documentado, o bien porque lo has vivido. Pero el caso de Merche, esta protagonista, ¿quién es? Bueno, yo en origen, efectivamente lo que has dicho tienes toda la razón, yo en esta novela lo que quería decir, bueno, Merche es una chica que nace el 20 de noviembre del 75, es decir, el día que muere Franco, en una familia militar, militar de muy alto rango, y de madre soltera. Entonces su gran, su objetivo era siempre conocer quién era su padre, pero eso era un tema tabú en su familia, imagínate pues el tipo de familia conservadora que era, eso era un verdadero tabú en su familia, hasta que en el año 2019 un antiguo amigo se acerca y le dice tu padre quiere conocerte. Va a ver a su padre, pero su padre está moribundo y de hecho no estoy desvelando nada porque lo que estoy diciendo aparece como tú sabes en las cinco o seis primeras páginas. Entonces conoce a su padre, no puede hablar con él, pero esa misma noche muere el padre y se entera que le ha ido dejando cartas cada cinco años, el día de su cumpleaños, cada 20 de noviembre del 80, 85, 90, 95, allí en la parte del mundo que él estuviera porque él era un reportero de guerra, un fotógrafo de guerra y que iba a donde estaban los conflictos y le dejaba una carta. Y yo lo que quería, entrando ya en tu pregunta de forma más directa, yo lo que quería expresar era una doble realidad en esta novela. Por una parte, cómo España ha cambiado desde el año 75 hasta ahora, cómo las percepciones que se tienen han cambiado totalmente y por otra parte quería, yo no sé si se puede o no se puede porque es algo tremendamente difícil, pero un poco superar la dicotomía que nos encontramos siempre de las dos Españas en que dependiendo del momento histórico unos son buenos y otros son malos o según cambia la historia unos pasan de ser buenos a malos y otros de malos a buenos, etc. Y mostrar cómo es, en definitiva, al final, la historia, lo que condiciona nuestros comportamientos y lo que ocurre en su momento lo que condiciona nuestros comportamientos. Entonces, en esta novela, aparte de que Merche va a ir conociendo a su padre y los motivos por los que le dejó, que tiene un componente político, no voy a desvelar nada, pero sí tiene un componente político muy importante por el que tuvo que marcharse de España, aparte de ir conociéndose, se va conociendo también a ella y va conociendo al mismo tiempo su familia, una familia de raíces franquistas y todos los descendientes, es decir, sus primos, sus tíos, etc., cómo ha ido cambiando la sociedad española, cómo esa familia monolítica del 75, en la que estaba el abuelo, que ya le llama Aitá, papá, porque era a quien hacía esas funciones, y sus tíos, de que eran de forma monolítica, cómo ahora, en estos años, pues se ha ido desgregando totalmente y cómo hay gente que opina de una forma, otros que opinan de otra, y incluso dentro de hermanos de un mismo tío, de uno de sus tíos, pues cada uno piensa de forma distinta. Y esos eran dos aspectos con ese trasfondo histórico que es el que permea toda la novela, sobre todo de la transición democrática, después de eso del 75 hasta el 80, incluso hasta ahora, pues cómo España ha ido cambiando, era lo que me interesaba reflejar y también ese cambio personal de la protagonista, o esa búsqueda del padre, que la búsqueda del padre, pues va a significar un encontrarse también con ella misma. Claro, porque estás hablando ahora de unas vivencias que de alguna forma, yo creo que todos los que están escuchando ahora el programa, tengan la edad que tengan, porque son detalles que sucedieron hace 40 años, no tanto en el tiempo, si echamos la vista atrás, en mi familia hay gente de los dos bandos, en tu familia seguro que hay gente de los dos bandos, nos hemos llevado todos bien y en ocasiones esas circunstancias de enfrentamiento vienen más por políticos y por circunstancias de intentar aprovechar el momento y una serie de intereses que no vienen a cuenta. Ese Nacho es el punto, ese Nacho es el punto, que la gente, bueno, pues sigue viviendo su vida, tiene unas preocupaciones cotidianas, pero muchas veces los enfrentamientos no vienen por ellos mismos, sino que vienen por influencias externas y por, hombre, no sé si por un cierto determinismo naturalista, etcétera, ¿no? Pero lo que acabas de decir es lo que quiero reflejar. Ese es el punto. Y además es una circunstancia que se ve no solamente aunque con otro grado de intensidad en la España de la transición, sino en otros lugares, ¿no? Desde Israel, que también aparece en la novela, el Caribe, otros enfrentamientos, ¿no? Que han marcado un poco la historia, ¿no? Precisamente por esa función que tenía el padre de ser un reportero de guerra y estar moviéndose de aquí para allá, ¿no? Sí, centrándome en el tema histórico yo he querido hacer tres niveles de historia. Por una parte, la historia del padre, que al ser reportero de guerra pues nos va reflejando toda la historia mundial y entonces ahí, pues desde Israel o desde Nicaragua, como te comentaba un poquito antes de entrar, es muy llamativo que Dona María Tellez, que ha sido encarcelada por Daniel Ortega la semana pasada, aparece en mi novela, es la protagonista de uno de los capítulos y, bueno, tiene que andar escondiéndose. Merche va a ir buscando cartas, las cartas que ha dejado su padre, pues por todo el mundo, ¿no? Y una de ellas está en Nicaragua y la tiene esta Edora María Tellez, es la depositaria de una de las cartas y de forma un poco premonitoria, pues parece que anticipé lo que iba a ocurrir en ese capítulo, ¿no? Entonces, el discurrir del padre nos muestra lo que ha sido la historia del mundo, pues desde las guerras rusas o hasta Yugoslavia, donde también deja otra carta, o las hambrunas de África, temas ecológicos, etcétera, pues va viendo ese panorama histórico. Por otra parte, lo que fue la transición democrática hasta nuestros días y que sería el segundo nivel histórico en el que me muevo en la novela y el tercer nivel que tendría que ver con el año 2019 y los acontecimientos políticos en España del 2019 con las continuas elecciones que había tanto municipales como generales, los pactos, etcétera, ¿no? Entonces, son efectivamente, hay esos tres niveles históricos, uno mundial y después los dos españoles, pero uno más puntual y más inmediato que el otro. Es una historia que se lo decía también antes a José Antonio, yo empecé hace pocas semanas a leer que me ha enganchado precisamente por esos referentes casi afectivos, tan cercanos a nosotros en el tiempo. Yo nací en el año 70, tengo ahora 52 años y, claro, toda la transición pues me pilló muy de cerca con la ingenuidad de un niño, es cierto, pero la tengo muy presente, imágenes en la televisión y, desde luego, pues también esas guerras de la segunda mitad del siglo XX de las que todos hemos sido, iba a decir protagonistas, no, testigos, o espectadores a través de la televisión y que marcan un poco el devenir de los protagonistas, en este caso de Merche, la protagonista, la chica protagonista y su padre. Toda esta historia la vamos a encontrar en esta última novela Ninguna mujer llorará por mí, publicada por Ediciones B de nuestro invitado José Antonio Gurpegui. Como siempre, José Antonio, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ya te digo que siempre es una gozada estar en tu programa, pero en este caso el que dice muchísimas gracias soy yo por hacerte eco de esta novela que efectivamente quienes la han leído, la gente con quien he tenido oportunidad de hablar me dicen eso, me dicen, oye, me ha enganchado la novela y no podía dejarla, con que, bueno, yo sé que quienes la han leído pues han pasado un buen rato y han hecho un poquito de historia, ¿no? Intento que conozca un poquito más de historia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti José Antonio. Hasta luego. Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto, cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo diez años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Código Románico Continuamos en SER Historia y lo hacemos con una nueva entrega del Código Románico. Esta sección que cada pocas semanas nuestro compañero José María Sadia nos trae desde Zamora a esa cuna del románico para disfrutar de lo que él más ama, de lo que él más disfruta y de lo que tan bien sabe comunicar. José María Sadia, bienvenido de nuevo a SER Historia. Hola, ¿qué tal? Y bueno, bien hallado con esta entrada pues esperemos exportarnos para no defraudar las expectativas. Siempre me gusta recordar el trabajo de nuestro compañero El Románico Español es el libro fantástico publicado por Almuzara en donde vamos a encontrar un montón de informaciones muchas de las cuales proyectamos poco a poco en esta sección y sobre todo su blog El Código Románico que vais a encontrar muy fácilmente a través de los buscadores de internet. José María, en esta ocasión queríamos, bueno, querías, me proponías hablar de esos 100 años del salvamento de las iglesias de Serrablo en Huesca, en Aragón, uno de los complejos de arquitectura románica más desconocidos que hay en nuestra historia. Por nosotros mismos y es que yo hace unos años, creo que fue en el 1918-19 tuve la oportunidad de descubrir un poco la provincia de Huesca en sus esplazamientos románicos, San Juan de la Peña, la propia ciudad, la propia capital de Huesca y viajando hacia el Valle de Ordesa que era algo que tenía entre ceja y ceja a descubrir porque no solo de románico vive el hombre y además el románico tiene que ver mucho con la naturaleza, pues descubrí algunas, solo algunas de las iglesias que forman parte del conjunto de Serrablo que es un conjunto de, se suele hablar de 15 iglesias que forman una especie de ruta no fácil porque hay que salirse por carreteras secundarias, por caminos para llegar a estos templos, algunos de ellos forman parte de huertas porque eso nos da idea de cómo ha ido evolucionando la vida del hombre en torno a estos templos y que como tú decías es bastante desconocido todavía hoy y eso que celebramos o tenemos que conmemorar este año que hubo un investigador que se llama o se llamaba Rafael Sánchez Ventura que justamente eso lo que tú has dicho hace un siglo redescubrió porque lógicamente estas iglesias tienen casi prácticamente un milenio de vida redescubrió estos templos y se empezó a dar cuenta de que algo ahí no encajaba y es que no eran templos que podían bueno pues caminar cada uno por su lado sino que pertenecían a un conjunto que tenía una serie de estilemas como dicen los historiadores propios de un hacer común y que hoy nos llama mucho la atención porque cuando tú exploras un poco esa arquitectura te das cuenta de que esos elementos comunes son bastante visibles pero al mismo tiempo han estado ajenos a muchas de las personas que nos dedicamos a la divulgación y bueno al público en general que busca este tipo de monumentos precisamente uno de los común denominador que tienen estas iglesias es que bueno pues guardan una serie de elementos de esos primeros latidos del románico en la entrada en la península ibérica y con verdaderos unicum que no tienen paralelos en otros lugares de la península ibérica y es lo que le dan esa singularidad a estas iglesias de Serrablo si hablamos de románico pero realmente se han barajado muchas hipótesis en cuanto al estilo real de estas iglesias se habla de un proto románico es decir de un primer románico se habla de un prerrománico de la influencia de los estilos mozárabes y visigótico y bueno un poco de todo parece que hay en estas iglesias si nos damos cuenta bueno pues son templos de una nave que están rematados en un ábside que tienen esa característica muy del estilo lombardo que son esos arquillos ciegos que tienen como singularidad un friso de baquetones es decir de columnitas pequeñas sobre esos arcos ciegos y que luego en el interior presentan pues una serie de elementos bastante reconocibles y yo creo que el más reconocible es el empleo del arco de herradura pues de influencia de influencia musulmana que también esa influencia también se ve por ejemplo en algunos de estos templos cuando presentan una torre campanario hace tiempo hace muchos muchos programas ya cuando hablábamos del valle de Boí veíamos esas iglesias de influjo plenamente lombardo de ese primer románico que llegó a nuestro país y hablábamos de las torres de esos campanarios muy estilizados muy altos que a veces son desproporcionados esa altura desproporcionada con respecto al volumen de la propia iglesia bueno pues aquí es un poco más de lo mismo en algunos de esos templos los que tienen campanario los que tienen esa torre se ve ese prisma pues que a veces incluso si cierras los ojos y le piensas un momento pues te remiten a los minaretes de la cultura musulmana es decir que hay una serie de elementos de estilos que confluyen en bueno pues el estilo serrablo porque realmente encontrar 15 iglesias 15 templos con esta serie de elementos comunes en otra parte del país la verdad que a mí por lo menos se me antoja bastante complicado yo creo que a veces los historiadores los divulgadores los investigadores tienden a crear etiquetas a crear términos y todo aquello que se sale de esa normalidad y de ese conjunto primario que se ha realizado en torno a una idea parece que les descoloca un poco y por ejemplo en estas iglesias de serrablo vemos perfectamente como ese protorrománico ese románico inicial pues ha fluido de una manera pues mucho más muy distinta a como podemos encontrar en otros lugares y es lo que lo convierte en algo totalmente extraordinario si como tú dices yo cuando en alguna clase de historia el profesor me decía o nos decía a los alumnos para qué vamos a decir que esta iglesia tiene estos elementos estos 10 elementos pues es una iglesia románica pues decimos románico y ya lo entendemos todo yo creo que con eso te refieres a esas etiquetas con las que los historiadores los expertos se sienten cómodos y claro cuando hay un conjunto de templos que empiezan a destrozar etiquetas que no se acomodan pues a ningún molde que las englobe pues tenemos casos como como el de iglesias que forman parte de este conjunto como una de las que para mí personalmente más me gusta la ermita de San Juan de Busa otras iglesias carismáticas de esta zona como son San Pedro del Arrede o San Bartolomé de Gabín pero bueno volviendo a esa ermita de San Juan de Busa también hay un elemento aquí muy importante y fue la labor de quienes estudiaron desde hace un siglo esas características propias y luego quienes después de décadas en los años 60-70 sabemos que se produce en nuestras zonas rurales un fenómeno muy nocivo para bueno pues para los pueblos como es el éxodo la despoblación y ahí también se agravan los problemas para las iglesias de Serrablo se quedan solas se quedan vacías y el deterioro es enorme bueno y eso tiene mucho que ver su salvación como tú decías antes su recuperación hasta el punto en el que en 1982 se declara el conjunto se protege el conjunto como monumento nacional y eso bueno por lo menos ha permitido también mantenerlas frenar un poco el deterioro y que hoy podamos hablar de ellas también hablan de ellas la propia asociación de amigos de Serrablo que fue creada en los años 70 por un conjunto de amigos de personas entusiastas que vieron que aquello había que protegerlo porque si no se iba a ir al garete y gracias a ellos bueno siempre hay personas que se preocupan por lo que tienen en su territorio pues podemos hoy hacer Nacho esa ruta por esas 15 iglesias que están en el entorno del río del río gallego en el valle de Tena muy cerca de ese espectáculo natural que es el valle de Ordesa además un valle una vez más que plantea un paisaje en el que quedan perfectamente enmarcadas estas estas pequeñas iglesias no estamos hablando de grandes templos en absoluto son pequeñas iglesias pero muy coquetas y que en algún por desgracia no no conozco esta zona pero por las fotografías que he podido ver en las imágenes que me has enviado en estos días José María Sadia vemos que están enmarcadas en un espacio pues muy amplio con mucha distancia entre sí lo que los convierte también en ese bueno pues casi en lugares mágicos misteriosos con muchos elementos afines pero también muchos elementos que los distan de unos de otros sí en algunos casos como el que hablaba de San Pedro del Arrede que además es la sede del centro de interpretación de toda la zona pues el municipio es tan pequeño que es la propia Torre Campanario la que avisa al visitante de que allí es donde tiene que llegar ¿verdad? pero en otros como San Juan de Busa por ejemplo que tiene esa particular cubierta cuyo ábside no tiene una hoeda de horno que se llama una media naranja o un cuarto de naranja digamos pues están en territorios un poco de nadie yo recuerdo que en una de las paradas que hice cuando realicé esta ruta muy cerca de los Pirineos pues prácticamente tuve que pasar por un caminito y abrir una puertecita pues que que estaba enmarcada en una huerta ¿no? y eso le hace ser acreedoras a estas iglesias también de ese encanto del que tú del que tú hablabas es verdad que en ocasiones hasta cuesta identificarlas cuesta llegar hasta ellas pero ese es su encanto porque claro para llegar a París y llegar a Notre Dame me parece que hay poca pérdida ¿no? todo el mundo acaba llegando pero lo de las iglesias de Serrablo ya es otra cosa y yo creo que el misterio y esa aventura también convierte el viaje en toda una experiencia bueno y de alguna forma es lo que se busca ¿no? con esta sección el código románico ¿no? transmitir esos pálpitos esas emociones de esas aventuras que en muchas ocasiones suponen ¿no? la búsqueda de estos lugares en este caso hemos dedicado nuestros minutos aquí en Ser Historia en esta sección del código románico a esas iglesias de Serrablo en Huesca uno de los ejemplos más insólitos de esos primeros latidos como decía yo del románico José María Sadia como siempre compañero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues muchas gracias Nacho y nos vemos en la próxima entrega del código románico ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al final una hora pues el programa original tiene una duración de casi hora y media o dos horas dependiendo un poco del desarrollo que hayamos tenido en los temas hemos hablado de joven llanos hemos hablado de historia de la música de los perdedores de un montón de temas siempre siempre con mucha historia de fondo como siempre Fermín Agustia ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y en esta ocasión Chumi a los mandos de esta máquina del tiempo como siempre soy Nacho Ares y les doy muchísimas gracias por haber estado ahí nos seguimos escuchando aquí la semana que viene Suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser La Radio de la Madrugada de la Madrugada de la Madrugada de la Madrugada